Uy Mi amor, pero oye Eh, tranquilo, muchacha, tranquilo Mayito Va a venir a vivir conmigo Eh, eh, eh Mi amor, nene, hazme, espera A tu casa, ¿Puedes volver conmigo otra vez? Y Mayito, ¿Para qué querías que vengas? No sé, me dijo que me has pegado Yo traje... No se puede hacer para ella y... Bueno, hoy no viene la moto, vienen para tenerte Bueno Oye, está todo abierto ¿Qué estarás haciendo? Bueno, ya... Haciendo limpias, o sea, no? No, no, pero... Me dejó que estaba solo Pero es peligroso, ¿no? Estas cosas así, en la casa de quien la ponemos Está oscura aquí Listo Venga, aquí está oscuro No está apagada, están apagadas las luces, todo Para arriba Listo Así que no hay nadie que está viendo... No hay miedo ¿Dónde? ¿Y esa voz? Uy No hay miedo, pero... Muy bien Eh... Tranquilo, muchacho, tranquilo Tranquilo Mayito Me ha escuchado ¿Tienes que me digas que era una sombra, o no? Yo no hice Mayito, por favor, no haber venido Yo pensé que... Yo pensé que era más sorpresa Pero no hace tiempo de sorpresa, pues Esas sorpresas son solamente para mí, Mayito Eh... Yo pues... Yo quería... Una sorpresa que venga Una... Una vida Y toda la vida Y toda la vida Así que mi amor Con sabor Traiga Sus... Cosas... Ropa Que usted Va a venir a vivir conmigo Mmm... Uy... Hey! Sigue, sigue Conténtale Eh... A ver, sigue. Sigue sigue, conténtale Va a venir a vivir conmigo Porque queremos... Que esa Navidad, eh... Estemos juntos bueno ¿Y qué más? Cuéntame esto. Me voy a tratar el tema. Es que cómo va. Ay no, somos de escuela, soy anegro. Yo no me esperaba eso. Y entonces yo, bueno. Vamos a crear a nuestra hija, porque vamos acá, es familia, es que, entonces, ya saben. Ya. Entonces, bueno, no se acercan porque yo he visto que me dice algo, porque me echó pero yo quiero ver que el nene aceptó o no aceptó venir otra vez mañana o sea, ya venir a vivir acá oficialmente a ver, pida después a ver, propongale a ver si acepta o no se está en una nena a ver a ver a ver a ver, no hay nadie, yo no entiendo mi amor, nene, 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 vera, acercarle a volver conmigo otra vez a vivir es un nidito de amor a ver, a ver mi amor, mi amor, mi amor, mi amor ¿puedes venir a vivir conmigo? ¿puedes vivir acá? ¿puedes venir? yo creo que está ganando un papel ¿por qué no te voy a ir? mentira, mentira, mentira mentira ¿por qué no te voy a ir? entonces ya, nene, no va a pasar solo en navidad tampoco es malito ni navidad ni en fin de año bueno, entonces yo lo dejo ahí en su volumen de miel, en su reconciliación ya, ya, ya le pongo seguro aquí ya, ya le pongo seguro aquí ya, 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 ahí está seguro ahí está ¡ay, ya, 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 Gracias.